Con motivo de la reforma constitucional, perdimos por menos de 0,1% de los votos. Y el gigante Chávez, nuestro comandante supremo, no salió con grosería ni a agredir la institucionalidad democrática, ni a agredir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni a agredir los poderes públicos de Venezuela. Con la gallardía, con la inmensa moral, con el inmenso sentido ético de nuestro comandante supremo, salió a reconocer la victoria de la opción opositora. No es posible que una opción que resulta, bueno, perdedora en este evento electoral, quiera imponerse a la trocha y a la mocha. Nosotros reconocemos la votación obtenida por el sector opositor y saludamos el hecho de que haya participado, imagínese usted, en menos de 6 meses. Hemos tenido dos elecciones presidenciales, pues, de más del 80% de participación. Pero Nicolás Maduro obtuvo más del 50% del total de los votos. Es decir, en otros eventos, en otros eventos electorales, en otros países, una persona que obtenga el 50% de los votos, pues, significaría una mayoría, yo llamaría casi que absoluta, por poner un ejemplo, el presidente Caldera fue electo una vez con el 23% del total de los votos. Y hay millones de ejemplos donde presidentes son electos con 20, 25, 30% de los votos. Nicolás Maduro obtiene más del 50% de la mayoría absoluta y son mucho más de 7.500.000 votantes que sufragaron por Nicolás Maduro, el presidente electo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el que obtiene la mayoría, pues, gana las elecciones. Este señor Capriles obtuvo la gobernación de Miranda con un triunfo que no llegó a los 30.000 votos. Un triunfo pequeñito, sí, muy, muy pequeño, pero con la gallardía que caracteriza a la fuerza de la revolución, nuestro hermano Elías Agua reconoció la victoria de este señor Capriles con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas de votación, con las mismas auditorías pre y post electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no reconoce la elección del presidente electo elegido por el pueblo de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene por qué el gobierno revolucionario entonces que reconocerlo a usted como gobernador del Estado de Miranda, porque fueron electos en el mismo sistema electoral, fueron electos con la actuación del mismo Consejo Nacional Electoral, con la actuación de los mismos cinco rectores. Usted no puede condicionar la voz del pueblo. La voz del pueblo es una sola y la Constitución es una sola. La Constitución, las leyes de la República, la normativa electoral no puede ser modificada a capricho de una persona o de un grupo de personas, sencillamente debe respetarse, debe acatarse. El resultado es profundamente claro. Y en ese resultado, insisto, hay presidentes de la República que han sido electos con mucho menos del 30% de los votos. Nicolás resulta ser electo por el pueblo de Venezuela con más del 50% de los votos. Lo que significaría en algunos sistemas electorales que tienen segunda ronda, pues en la segunda ronda la necesidad de obtención más del 50% de la votación absoluta. Es decir, hay una clara victoria de Nicolás Maduro por más de 235.000 votos. Insistimos, nuestro llamado a la paz. Reconocemos y felicitamos a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres y hombres que hoy salieron a votar por la opción de la patria, por la opción triunfadora, por la opción de Nicolás Maduro y también a aquellos que salieron a votar por la opción de la oposición, por la opción de la derecha. Pero ninguno de los venezolanos, ninguna de las venezolanas que salieron hoy a votar lo hicieron pensando en Guarimba, señor Capriles. Ninguno lo hizo pensando que ustedes iban a desestabilizar, generar angustia, zozobra. No, lo hicieron porque el venezolano quiere paz, que es la oferta principal que hizo el candidato Nicolás Maduro para ser electo como presidente. Paz, para que todos podamos vivir en paz, cese a la intolerancia, cese al odio. Y eso en medio de la campaña más sucia que haya enarbolado un grupo político como la que enarboló el sector oposicionista. Plagada de insultos, de mentiras, de ataques cibernéticos de todo tipo. Hoy, día de la elección, fue hackeada la cuenta del presidente de la República, Nicolás Maduro, un ataque cibernético que vino desde Perú. Toda la basura que ese señor, que es un acólito de la oscuridad, llamado JJ Rendón, toda la basura que sembró, todas las mentiras, y todas las mentiras, este señor Capriles las hacía suyas, las publicaba en su cuenta Twitter, lo decía en discurso. El sabotaje eléctrico, el sabotaje económico, al que fue sometida la nación por los sectores de las oligarquías, que todos apoyaban. Las groseras acciones ventajistas en los medios de comunicación privados, la cobertura que hacía de la campaña de la derecha, el canal Globovisión, los periódicos en manos de los medios privados, en su gran mayoría. Y aún así, en 15 días, Nicolás Maduro, tomado por el dolor, por el fallecimiento de nuestro comandante supremo, enarboló una campaña electoral. Este señor tiene dos años en campaña electoral, por la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Y así como Chávez le sacó el 7 de octubre un millón ochocientos mil votos de ventaja, Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, le acaba de ganar, batiendo el récord Guinness de... Nunca se había visto eso, señor. Que un candidato a la presidencia de la República resultara derrotado dos veces a la elección de la presidencia en menos de seis meses. Y ha sido derrotado hoy por 235 mil votos. El pueblo habló. Siete millones y medio de personas dijeron que querían al hijo de Chávez como presidente de la República. Insistimos en un llamado a la paz. Reconocemos la votación que obtuvo hoy toda Venezuela. Porque toda Venezuela debe sentirse feliz de la inmensa expresión democrática que se dio hoy. Nosotros esperamos que no se siga teniendo excusas para seguir agrediendo la institucionalidad y al pueblo de Venezuela. Ya el pueblo habló. Hay un presidente electo. Será proclamado mañana como corresponde por el Consejo Nacional Electoral y juramentado el próximo 19 de abril. Continuemos en la lucha política. Continuemos en el debate de ideas. Continuemos proporcionando propuestas al país. Abandonen las estrategias de campaña sucia. Abandonen los ataques cibernéticos y los ataques mediáticos. Y vamos a un proceso de confrontación verdadero de ideas, de propuestas, de planteamientos que estoy seguro que la opción de la patria continuará triunfando bajo la guía de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Aparte de la exhortación que usted hace a la hora excandidato, Capriles Ranosky, para que entre en razón y asuma los resultados emitidos por el árbitro electoral, ¿piensan ustedes tomar algún tipo de acciones o de medidas adicionales tomando en cuenta lo que usted mismo ha descrito como un ataque cibernético generalizado que se produjo a la tarde del día de hoy? Y también otra serie de indicios que indican la posibilidad de que hay grupos que están apostando a una salida no conciliada, no democrática y no aceptable del testimonio y del resultado electoral. ¿Cómo van ustedes a afrontar esta situación? Pero es obvio, Boris. Gran parte de los 15 días que estuvimos trabajando por la candidatura de Nicolás Maduro y una escasa campaña que duró desde el 2 de abril hasta el pasado jueves 11 de abril fue señalando y denunciando que estos sectores, este sector de la oposición venezolana, porque no es toda la oposición venezolana, estaba ya preparando el expediente para no reconocer los resultados, para cantar fraude. Ayer estaban repartiendo franelas y distribuyendo hashtag en las redes sociales, cantando fraude incluso antes del evento electoral. Es decir, ya sabíamos que no iban a reconocer el resultado. Si usted no reconoce la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no tiene por qué el presidente de la República que reconocerlo usted como gobernador del Estado de Miranda, porque fue electo por el mismo sistema electoral, fue electo por las mismas máquinas de votación, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con las mismas auditorías. Por cierto, auditoría, señor, no quiere decir contar los votos manual. El sistema electoral venezolano no es un sistema manual y por eso puede dar resultados con la celeridad con la que dio, con tomas de 14 millones de votos en un tiempo, pero absolutamente vertiginoso, porque es un sistema automatizado de votación, que tiene auditorías preaprobadas por todos los sectores de la oposición venezolana, que tiene auditorías durante el acto electoral y que tiene auditoría post-acto electoral. Ya dijo el presidente electo, Nicolás Maduro, que estaba de acuerdo con las auditorías que planteara el Consejo Nacional Electoral, pero en modo alguno, para que no se confunda a la población venezolana, auditoría significa contar las papeletas una por una, porque eso sería regresar al sistema manual de votación que tanto les gusta a los sectores de la derecha, porque de ese modo podrían hacer las priquiñuelas que hacían en la Cuarta República. Ya para finalizar, su mensaje a todo el país, a todos los venezolanos y sobre todo a los militantes revolucionarios, qué hacer y sobre todo su llamado a las personas que quizás puedan sentir...